bien bienvenidos una vez más a este su canal charly gonzález sean todos bienvenidos en esta ocasión les voy a mostrar algunos sonidos que tengo por acá y si alguno le interesa pues estoy a la orden si desea adquirir más sonidos más samples para music studio estoy a la orden así es que comenzamos con este vídeo muy bien vamos a ver sonido por sonido todo esto es una sección del teclado chord tritone chord tritone studio por si a alguien le interesa estos sonidos aquí voy a dejar mi número para que usted pueda comunicarse conmigo y con mucho gusto yo se los comparto este primer sonido se llama bell botley bay hoy bell un poquito más delgadito ahora vamos con el brick tritone todo esto son sonidos del tritone estudio brick tritone estudio este siguiente sonido se llama clau seguimos ensamble ensamble bell del tritone del tritone estudio este se llama ensamble bell del tritone estudio el siguiente se llama ensamble sax tritone muy bien este creo que tiene mucho efecto le vamos a quitar el tritone estudio este se llama clau ensamble un poquito de efecto un poquito de efecto un poquito de efecto un poquito de efecto aquí creo que ya subí un vídeo explicando como quitarle el efecto a los sonidos tiene todavía mucho vamos a quitar el tritone del tritone del tritone este se llama ensamble sax del tritone estudio cuat brass muy bien vamos con future simpat dicen vamos con otro guitar strum 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 esta guitarra un poquito mas gruesa vamos con una armónica una de las cosas que por ejemplo cuando nos aparece esta este sonido tiene un sonidito muy bien solamente le damos un poquito de sensibilidad y ya no nos aparece ahí esta ok solamente le damos un poquito y desaparece ok es fácil solamente de entenderle el programa vamos a hawaiana del tritone estudio este es para la canción por ejemplo de creo que sea el fin del mundo creo que se llama creo que todos lo hemos escuchado vamos con el jazz guitar de tritone estudio todo este paquete es del tritone estudio vamos con órgano jazz está bien vamos con una marimba excelente marimba el musete de tritone estudio 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 del tritone estudio Pat Bell se llama Del Triton Studio Se llama Quarry Este creo que es uno de los que utiliza Un tecladista que se ha hecho muy viral últimamente Que canta con ritmo Solo él y su piano No me acuerdo Ronnie creo que se llama Utiliza mucho este sonido Excelente Vamos con otro Se llama Synth Box Del Triton Studio Excelente Vamos con el Tenor Sax Excelente El Tenor Tenor Sax Del Triton Studio Para sacar Mambo Y todo lo demás Excelente Vamos con otro String Excelente Un Trombón Ascendente Del Triton Studio Vamos con otro Trombón Suave Vamos con otro Trombón Vamos con otro Trombón Este se llama Tropic Bell Este se llama El Último Voice No sé cómo se lee Muy bien Muy bien mis hermanos Si les gustó Este paquete de sonidos Estoy a la orden Tengo iPads disponibles Tengo iPads disponibles Con 550 sonidos Acá solo oímos 30 sonidos Pero tengo 550 sonidos De otros teclados Profesionales Y los sonidos Los sonidos más usados Por los grupos grandes De Guatemala Así es que Si a alguien le interesa Los sonidos O algún iPad Ya programada Estoy a la orden Comuníquese al teléfono Al Whatsapp Al Whatsapp Que aparece acá En la pantalla Y con mucho gusto Yo se los voy a proporcionar Así es que Bendiciones Y nos miramos En una próxima oportunidad Que Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video